Yo que creía en ti mujer Cuántas falsías ya desperté Tú que decías que cuando salías te ibas, te ibas A no ser que yo me quedaba Porque no pensaba que ibas a verte con él Y te vi hoy al pasar Ibas con otro a bailar Y te vi cuando anoche traías el pelo revuelto Toda estruja, hebría de cervezas Ibas en sus brazos y te vi practicando algo más Tú ibas y te vi No tienes sentimiento, solo sabes mentir Tú ibas y te vi Ibas con él de brazo gozando por ahí Tú ibas y te vi Mujer engañadora, aléjate de mí Tú ibas y te vi No tienes sentimiento, solo sabes mentir Y te vi, y te vi Yo no puedo en ti confiar Y te vi, y te vi Sal de aquí de esta paella ¡Coki Acosta! Calentando la pista ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y te vi, y te vi Yo no puedo en ti confiar Y te vi, y te vi, sal de aquí y te apoya Y te vi, y te vi, yo no puedo en ti confiar Y te vi, y te vi, sal de aquí y te apoya Y te vi, sal de aquí Tú ibas y te vi, no tienes sentimientos, solo sabes mentir Tú ibas y te vi, y vas con él de brazo gozando por ahí Tú ibas y te vi, mujer engañadora, aléjate de mí Tú ibas y te vi, y no tienes sentimientos, solo sabes mentir Tú ibas y te duela, tú ibas a tu lado y yo te vi